Hola, trabajo para Café Punta del Cielo. Es un lugar de café aquí en México que suena mucho como Starbucks. Dicho esto, nunca he estado en un Starbucks de todos modos. La cadena es bastante popular en México. He trabajado aquí durante unos dos años y comencé cuando fui a la universidad estudiando estudios de mujeres. Todavía trabajo en Café Punta del Cielo porque el costo de vida en México es tan maldita mente caro. Así que lo necesito como un trabajo secundario básicamente. Realmente necesito este trabajo para ayudarme a mantenerme a flote. Estaba atendiendo en la prisa de la mañana de personas que esperaban con varios grados de paciencia su café matutino cuando noté a la mujer que no había visto antes. Le pregunté por su pedido y para ser honesta, no recuerdo qué era ni su nombre. Es difícil recordarlo todo. La prisa de la mañana había terminado y ella todavía estaba allí. No había nada raro en ella y no nos causó problemas como nuestros personajes Karen o Darren. Le pregunté si estaba bien y ella me preguntó cómo estaba yo. Respondí y le dije que estaba bien también, solo que la prisa de la mañana puede ser intensa. Ella preguntó si podía hacerme algunas preguntas y como estaba tranquilo y a la gerencia le gusta que tengamos una buena relación con los clientes, estuve de acuerdo con ella. Ella preguntó si tenía pareja y le dije que no, en este momento. Juro que su rostro se iluminó, hasta ahora nada súper raro. Me disculpé con ella y le dije que no estaba buscando y ella no se veía afectada en absoluto. Cada día después, ella aparecía y quería hablar conmigo. Estaba empezando a ser realmente molesto. Esperaba allí todo el día y me seguía cuando tenía tiempo libre en el trabajo. Le dije que estaba en mi descanso y que necesitaba espacio para comer y descansar y ella se sentó en la mesa frente a mí, mirando y comiendo su comida. No había hecho nada violento, solo realmente, realmente extraño. Le pedí que me dejara en paz. Se puso de mal humor, se levantó y luego se fue, pero volvió al día siguiente. Hablé con mi gerente al respecto y él no me tomó en serio. Tuve que llevar mi auto al taller para arreglarlo, así que tuve que tomar el autobús en su lugar. Odio tomar transporte público, pero era eso o un Uber. Quería ahorrar algo de dinero, así que solo tomé el autobús. De todos modos, ella estaba en el mismo autobús y también se bajó en mi parada. Tuve que esquivar diferentes bloques de apartamentos para esconderme de ella para que no supiera dónde vivía. Le conté a mi gerente lo que pasó y finalmente le pidió que saliera de la tienda. Traté de ignorarla un día. Tuve que trabajar hasta tarde, y estaba caminando hacia donde estacioné mi auto. Dos cosas estaban mal. Ella estaba sentada en mi auto y me estaba esperando junto a mi auto. Le dije, ¿qué demonios estás haciendo? Y ella dijo que me había estado esperando y que me había extrañado. Le dije que me dejara en paz y conduje a casa. Aquí es donde cometí un gran error. No me di cuenta de que ella puso un rastreador en mi auto y luego descubrió mi dirección. Durante los próximos meses, estaba segura de que alguien estaba mirando por mis ventanas. Una de mis plantas fue robada. No estoy seguro si fue ella o no. También noté extrañas botellas en mi puerta principal. Fue increíblemente extraño. No la vi en mi casa hasta que un día me di cuenta de que olvidé sacar los contenedores de basura, así que lo hice y luego volví adentro y cerré con llave la puerta. Luego volví para verla sentada en mi sala de estar. Emití un grito cuando la vi y ella tenía una sonrisa maníaca en su rostro y me dijo que había estado esperando tanto tiempo por esto. Corrí hacia mi teléfono y llamé a la policía mientras ella intentaba quitarme el teléfono gritando a todo pulmón que me amaba y que era suya. Estaba respaldada en la cocina cuando ella agarró uno de los cuchillos amenazándome con él y la golpeé para alejarla de mí. Esta loca comenzó a cortarse los brazos y fue lo más loco que he visto en mi vida. Mis vecinos escucharon los gritos y la policía y la ambulancia vinieron a llevársela. Había perdido mucha sangre y sorprendentemente, los policías la obligaron a soltar el cuchillo. No sé qué habría hecho si se vieron obligados a matarla en mi casa. Sí fue arrestada y creo que la enviaron a un centro de salud mental. Espero que esté recibiendo la ayuda que necesita pero estoy feliz de haber terminado con eso. Luego me dice que vaya a cerrar la puerta principal mientras intento recuperar el aliento y le digo que estaba asustada porque no tenía ni idea de dónde estaba ella. Ella fue a tomar agua del refrigerador y me dijo que mientras yo corría, ella estaba tratando de cerrar la puerta principal cuando notó que el coche regresaba por el camino. Dijo que sabía que no tendría tiempo para seguirme hasta la puerta, así que corrió detrás del coche de mi hermana para mantenerse fuera de la vista del coche. Y cuando éste volvió por el camino, aprovechó la oportunidad para correr hacia la puerta trasera, ya que estaba más cerca del coche de mi hermana. Es una locura pensar que si no hubiéramos visto ese perro parado en el camino y luego decidimos volver, podríamos haber sido atropelladas. Afortunadamente, no hemos vuelto a ver el coche y pensamos que tal vez solo fue alguna persona loca o drogadicta que casualmente pasó por nuestro camino. Está bien, para dar contexto, vivo en una zona bastante rural. Vivimos en las afueras de nuestro pueblo que ya es pequeño en comparación con otras poblaciones de otros pueblos en todo México. Estamos a unos 15 minutos del pueblo pequeño y a 40 minutos de la ciudad principal. Vivimos en un camino de tierra con algunos vecinos. Nuestra casa no tiene cercas adjuntas a la nuestra, y en dos lados de la casa solo hay campos y caminos de tierra. Uno de los lados con una sola casa en el campo, y los otros dos lados con un par de vecinos en los otros caminos. Y nadie realmente interactúa por aquí, excepto mi papá hablando con ellos de vez en cuando. Tenía probablemente 12 años cuando esto sucedió. Tenía baja autoestima y quería empezar a hacer más ejercicio. Había estado inscrita en una escuela autónoma debido al acoso escolar, sí. Eso influyó en mi autoestima. Pero dejemos eso de lado y continuemos con la historia. No tenía muchas formas de hacer ejercicio, además de una cinta para correr que teníamos en casa. También quería empezar a tomar aire fresco. Así que mi mamá sugirió que, dado que vivimos aquí afuera, sería tranquilo dar paseos por el camino de tierra trasero. Estuve de acuerdo, aunque a veces era terca al respecto. Pero comenzamos a caminar y usualmente íbamos por la tarde. Cuando comenzaba a refrescar afuera pero aún estaba claro por si oscurecía. También llevábamos una linterna, ya que aquí es famoso que de vez en cuando aparezcan perros callejeros y llevaríamos aerosol de pimienta y un bate pequeño por si alguno se ponía agresivo. Sin embargo, un perro jugará un papel en la historia. Un día mi mamá y yo decidimos dar un paseo en la tarde, así que nos pusimos en marcha y comenzamos a caminar por el camino. Cuando caminas aproximadamente un cuarto de kilómetro por el camino, comienzas a acercarte a una pequeña intersección. Hay un camino que va a la izquierda hacia la carretera y un camino que va a la derecha hacia la casa de los vecinos, o el camino continúa recto hacia un camino de servicios públicos. Mi mamá y yo discutimos sobre caminar por el camino de servicios públicos para hacer un buen recorrido, ya que continúa por un rato. Cuando comenzamos a llegar a la intersección, un perro salió de literalmente ninguna parte. Lo estábamos mirando y estaba en el centro del camino mirándonos. Mi mamá y yo lo miramos y mi mamá dijo que sintió algo en el estómago, que necesitábamos dar la vuelta y regresar a casa. Así que agarró mi brazo y empezó a guiarme de vuelta a casa. Estábamos en medio de la caminata cuando ella mira hacia adelante y se detiene para mirar algo. Le pregunto qué está mirando y luego señala. Un coche blanco se detuvo frente a nuestra cerca y rápidamente retrocedió, y se fue por el camino al lado de nuestra casa. Cabe mencionar que nunca pasa nadie por este camino, excepto un viejo que conocemos. Cualquier otra persona que lo hace, usualmente está vigilando las herramientas de mi papá para robarlas. Mi mamá dijo que se sintió un poco inquieta por eso, y luego me arrastró hacia el borde del camino de tierra, casi hacia el campo. El coche luego se dirigió hacia la carretera y se fue, o eso pensamos. Continuamos caminando de regreso a casa cuando este coche vuelve y conduce por el camino que estamos caminando. Vi un vistazo y era este coche blanco más pequeño, con ventanas negras tintadas por las que no se podía ver. Mi mamá instantáneamente sintió una sensación de perdición inminente, y luego me arrastró al campo, no muy lejos pero lo suficiente. Seguimos caminando por el campo hacia nuestra casa, cada vez más cerca. Cuando este coche vuelve y conduce por el camino, mi mamá me detiene en seco para ver qué está haciendo el coche, y este conduce de regreso a nuestra casa y comienza a conducir alrededor de ella muy rápido. Para contexto, tenemos un camino aleatorio en el área que rodea nuestro patio y nuestra propiedad. Mi mamá espera hasta que el coche regresa por el camino, y me dice que necesitamos empezar a correr, así que eso hicimos. Empezamos a correr por el campo para llegar a una de las pequeñas secciones cerca de mi patio. El coche regresa y luego conduce por el camino tratando de cortarnos. Mi mamá y yo estamos en pánico en este punto, y no tenemos idea de quién es esta persona, y por qué están actuando así. El coche da otra vuelta y mi mamá me arrastra más lejos. Íbamos a correr hacia el canal cuando el coche vuelve y se detiene al borde del canal donde estábamos. El frente del coche nos estaba mirando, y lo único en lo que podía pensar era que si avanzaba, nos golpearía a mí y a mi mamá, y probablemente nos mataría. Mi mamá rápidamente puso su brazo delante de mí, y se quedó completamente quieta mientras yo estaba literalmente horrorizada, y dejé caer nuestra linterna, y creo que también mi botella de agua. El coche se estaba preparando para bajar donde estábamos cuando de repente dio marcha atrás, y condujo alrededor del patio, yendo de regreso por el camino al lado de la casa. Mi mamá y yo sentimos que nuestras almas se iban, y luego ella me dice que corra, que no miré hacia atrás, y que llegue a la puerta principal. Corrí por el canal sintiendo como latía mi corazón. Corrí alrededor del patio y hacia la puerta principal, abriéndola de golpe y comencé a correr hacia la puerta principal. No escuché a mi mamá detrás de mí. Estaba corriendo hacia la puerta para abrirla y justo cuando miré hacia atrás, vi el coche volviendo por el camino al lado de la casa. Corrí hacia la casa tratando de recuperar el aliento. Vi el coche conducir por el camino y no vi a mi mamá, así que estaba en pánico. Corrí hacia la puerta corrediza de vidrio y de repente mi mamá viene corriendo hacia ella. La abre de golpe, entra corriendo y la cierra con llave. He tenido mi parte justa de tratar con tipos raros y extraños en la vida. Recientemente publiqué en este subreddit sobre un encuentro con un racista potencialmente peligroso, o un pervertido en Monterrey, Nuevo León. Algunos encuentros no son tan serios, pero igual de inquietantes. Hace unos años, cuando vivía en Ciudad de México, vivía al lado de una funeraria. Había toneladas de energía espeluznante solo de ahí. Y justo detrás de mi casa, había una casa de transición llena de ex convictos, adictos a las drogas, alcohólicos, etc. La casa tenía dos pisos y daba a mi patio trasero. Solían poner música rock a todo volumen temprano en las mañanas, y algunos de ellos se sentaban en la ventana de arriba para fumar. Había un tipo en particular que fumaba mucho. Casi cada hora lo veía darle una calada tras otra a su cigarrillo. Estaba observando mi patio trasero con atención. Se veía joven, tal vez a principios de los 30. Tenía el pelo negro grasiento que supongo que intentaba cortar y arreglar de alguna manera. Y tenía costras o marcas por todo su rostro carente de color. Usaba lentes negros de montura gruesa. Tenía una energía psicótica y desquiciada, pero no era agresivo. Es difícil de describir. No soy de juzgar a nadie en su posición, pero la forma en que siempre observaba mi casa y a cualquiera que saliera al patio trasero era perturbadora, por decirlo menos. Después de un tiempo dejé de salir al patio trasero y él siempre estaba allí arriba, con los ojos salvajes y parpadeantes observándome mientras caminaba. Nunca hablaba ni emitía sonido alguno. Solo observaba. Un día estaba viendo películas con mi familia en la sala de estar. La sala de estar de esa casa daba al patio trasero y había una ventana detrás de uno de nuestros sofás que daba directamente afuera. Teníamos las persianas de la ventana abiertas. Era una noche cálida en algún momento del verano. Estaba sentado en el sofá con la ventana directamente detrás de mí y creo que escuché algo afuera. No estoy seguro, pero por alguna razón me di la vuelta para mirar por la ventana. Y allí estaba él, en su ventana, mirándome directamente. Estaba sin camisa y pude ver costras por todo su torso superior. Sus ojos estaban más abiertos de lo normal y tenían una mirada enfermiza y pervertida. No había cigarrillo ni humo que pudiera ver y sus manos estaban abajo y fuera de la vista. Creo que incluso estaba moviendo la cabeza un poco. Nos quedamos mirándonos durante unos segundos antes de que cerrara bruscamente las persianas y continuara viendo la película en silencio. No creo que mi familia lo notara. Tuve problemas para dormir esa noche sabiendo que él seguía ahí. Afortunadamente, ya no vivo en ese vecindario. Ya no vivo allí. Crecí en los años 90, nací a finales de los 80. Y recuerdo cuando conseguí mi primera bicicleta y empecé a explorar el área en la que crecí en el norte del estado de Ciudad de México. La zona donde crecí es muy diferente ahora. En los años 90 era más rural, con grupos de vecindarios aquí y allá. Vivía cerca de un antiguo vertedero y la carretera principal conectaba muchos camiones hacia algunas fábricas en un pueblo vecino que estaba a unos cinco minutos en bicicleta. También teníamos una antigua iglesia fundada por un excéntrico ex-hippie que fue muy bueno para la comunidad. Mi papá, que era un bebedor muy serio, le encantaba pescar y cazar, ya que le daba una excusa para beber y matar algo. Pero terminó haciendo un trato con su pastor y también con el señor que era dueño de un estanque detrás de la iglesia para abastecerlo de peces, ya que en ese momento mi papá y sus amigos empezaron a ser pescadores competitivos serios y compraron un bote, del cual mi papá tuvo que vender una parte eventualmente para poder seguir bebiendo. Así que mis amigos y yo teníamos permiso para pescar allí en verano y solíamos ir a nadar y todo eso. Vivía a menos de cinco minutos fácilmente de ese estanque y mis amigos y yo íbamos allí un día de verano. Esto fue alrededor de 1995. Mi mamá había escuchado en las noticias una semana antes sobre una ola de secuestros y no recuerdo si las alertas Amber eran una cosa en ese entonces, así que decidió hacer un código conmigo. Se acercó a mí y me dijo que si alguien intentaba convencerme de que conocían a mi mamá o papá, con la esperanza de llevarme en el auto con ellos, debía pedirles una palabra clave y la nuestra era pepinillos. Así que adelantemos a nuestros viajes de pesca. Mis amigos se fueron antes que yo después de pasar un rato, más bien nadamos que otra cosa. Mi amigo Dennis se enojó porque él se tomaba muy en serio la pesca, así que él y su hermano se fueron y yo me quedé en el camino. Una vez que pasabas por esta granja, el camino era recto hasta la parte principal del pueblo y nuestro camino estaba a la derecha justo antes de que terminara el camino. Llegué a mi camino y, justo cuando estaba a punto de girar, no me di cuenta de que estaba siendo seguido por una camioneta beige con este tipo que parecía Cletus de los Simpsons adentro. Me saludó y me dijo que mis padres estaban esperándonos en un restaurante local, lo cual yo sabía. Y luego me dijo que le pidieron que viniera a buscarme y encontrarnos allí para cenar juntos. Inmediatamente sentí lo que mi mamá me había advertido y empecé a sentir esta sensación de peligro. Así que le dije que mis padres específicamente tienen una contraseña que le dan a sus amigos y que si él era su amigo, estaba obligado a decírmela, momento en el cual se enojó y comenzó a insultarme. Aunque no vi uno, estaba seguro de que tenía un arma, ya que empezó a revolver en la camioneta. Me di la vuelta y empecé a pedalear hacia abajo en mi camino gritando pidiendo ayuda y diciendo que estaba en peligro. Él giró su camioneta para seguirme pero yo hacía demasiado ruido y ya estaba en mi casa, así que simplemente se fue. Cuando llegué a casa, mi mamá estaba allí y yo estaba histérico. Le pregunté por qué había pedido a un amigo tan malo que me recogiera. Le conté lo que había pasado y ella no me creyó. Me calmó y me dijo que hice lo correcto, pero pude notar que le costaba creerme. Ella también creció en el mismo pueblo y nunca le pasó nada así. Unos días después, una amiga suya le contó una historia similar sobre su hijo en otra parte de nuestro pueblo. La policía se involucró y los agentes vinieron y me preguntaron y les di la misma descripción del hombre, la camioneta y lo que sucedió, etc. No sé si atraparon al tipo. Solía estar muy enojado con mi mamá por no creerme, pero ahora entiendo la confusión que tenía y en lugar de reaccionar, simplemente trató de consolarme y mantener un ojo en todo. Mi papá, por otro lado, estaba más vigilante al respecto y me preguntaba todo el tiempo cuando me llevaba si alguien se parecía a ese tipo o si una camioneta se parecía a la que vi. Realmente espero que ningún otro niño haya sido lastimado por él. Cuando era niño en la escuela me encantaba. Siempre destacaba en mis clases, era respetuoso con los maestros y el personal y tenía muchos amigos. Durante mi último año me convertí en asistente de un profesor, lo que básicamente implicaba ayudar con la limpieza del salón y organizar cosas. Y como me tenían suficiente confianza, también ayudaba con la calificación de tareas simples. Esto me llevó a tutorar a otros estudiantes, lo que me hizo darme cuenta de que también quería ser profesor. Después de la preparatoria fui a la universidad para estudiar educación secundaria con énfasis en inglés y matemáticas. Me encantó. La universidad fue genial y comenzando como asistente de profesor, sabía que quería mi propio salón de clases. Mi sueño se hizo realidad cuando una preparatoria local en el estado en el que estudié estaba contratando. En general mi primer año allí no estuvo tan mal siendo un nuevo profesor y por primera vez en una preparatoria. Creo que los niños intentaron molestarme más, pero hice todo lo posible para mostrarles que no era el tipo de persona que se dejaba aprovechar. Debo haber hecho un buen trabajo porque me preguntaron si planeaba enseñar el próximo año. No tuve nada malo que me hiciera cambiar de opinión, así que accedí. Sin embargo, el segundo año no fue tan bueno como el primero. Vi a algunos de mis estudiantes anteriores avanzando y ver a algunos de ellos emocionados de volver a verme. Fue una sensación increíble. Sin embargo, este año iba a enseñar a estudiantes de segundo año. Según lo que recordaba de la escuela y lo que había presenciado allí, comienzas a sentirte un poco más seguro de ti mismo después de pasar tu primer año, por lo que los niños se vuelven un poco más arrogantes. Esto significaba que tenía que ser un poco más estricto con ellos. En su mayor parte funcionó, pero había un niño con el que siempre parecía tener problemas, sin importar cómo me acercara a él. Lo llamaré Kevin. Kevin era tu típico solitario. Noté que no pasaba mucho tiempo con otras personas. Lo escuché en los pasillos hablando con otros dos chicos sobre marihuana o algo así, pero actuaban como si hablaran en clave. Eran horribles en eso. Esos dos eran los únicos que realmente lo veía interactuar. Afortunadamente, no los tenía en ninguna de mis clases, solo a Kevin. Me enteré de que Kevin había repetido un año porque faltó mucho durante el año anterior, mientras que sus amigos ya eran juniors, así que mientras estaba en mi clase, Kevin solía llegar tarde. Siendo la persona que era, lo permití algunas veces, pero cuando empezó a llegar y ser disruptivo, empecé a enviarlo a la oficina principal para que le dieran un pase de tardanza. Si recibías demasiados, te mandaban a un salón de estudio obligatorio, y si te lo saltabas, podrías enfrentar suspensión. Kevin comenzó a llegar a tiempo, pero en lugar de entrar tranquilamente o simplemente hablar como lo hacían los otros niños antes de que empezara la clase, arrastraba su silla por el suelo para hacer el mayor ruido posible, y luego dejaba caer su mochila y su libro de matemáticas sobre la mesa. Yo ignoraba eso hasta que, como era de esperar en los niños jóvenes, empezaba a ponerse más ruidoso progresivamente hasta que obtenía una reacción de mí. Así que lo envié de regreso a la oficina principal, pero se aseguraba de que todos pudieran oírlo. Estaba golpeando armarios, pateando su mochila por el pasillo, haciendo todo el ruido posible. Pequeñas cosas como esta continuaron sucediendo durante unos meses, pero Kevin fue tan descarado con la oficina que tuve que tener una reunión con el director. Afortunadamente, el director dijo que habían tenido problemas con él antes y sabían que era un estudiante problema, pero si alguna vez se volvía demasiado problemático, me lo hiciera saber y harían arreglos. Solo era mi segundo año, pero no quería hacer parecer que no podía manejar a algunos adolescentes, así que dije que no era realmente un problema y traté de seguir adelante. Pero Kevin parecía estar probándome, tal vez para ver hasta dónde podía llegar, o tal vez para ver si podía romperme. Supongo que tomé esto como un desafío. Comencé a hacer pruebas rápidas, como escribir un problema en la pizarra y hacer que dos niños lo resolvieran, y el primero en terminar recibiría un premio. Después de que todos los estudiantes estuvieron intentando y ganando refrigerios y otros premios, pareció afectar a Kevin y finalmente quiso intentarlo. Me sorprendió, pero pensé que tal vez era una buena manera de conectarme con él. Quizás necesitaba refuerzo positivo. Así que se puso en contra de otro chico y simplemente se quedó mirando el problema durante un rato, escribiendo algo pequeño al lado y tratando de mirar a los otros niños. Por supuesto, el otro niño terminaría primero, y en caso de que estuviera mal, siempre me aseguraba de que ambos lados terminaran primero. Así que le pedí al niño que cubriera su respuesta con un papel pegado. Ahí fue cuando Kevin se enojó por primera vez. Golpeó el marcador y traté de razonar con él. Traté de explicarle el problema y algunos se rieron en la habitación. Esto lo enfureció. Golpeó la pizarra y se dio la vuelta y gritó a la habitación preguntando quién se había reído y comenzó a hacer amenazas. Traté de calmarlo, pero simplemente no quiso. Le dije que fuera al pasillo. Traté de dejar en claro que no lo estaba enviando a la oficina, sino al pasillo para que se calmara. Pero en lugar de tomarlo como una segunda oportunidad, decidió comenzar a golpear y dar patadas a un armario. Ahí fue cuando tuve que llamar al director, pero él llegó antes de que pudiera llamar y lo escoltó fuera de allí. Estuvo fuera por unas semanas y yo solo tuve que hacer paquetes para él. Sorprendentemente, realmente estaba haciendo trabajo. Había muchas respuestas incorrectas, pero también había muchos garabatos en los costados, como si realmente estuviera intentando. Dado que yo era el único maestro que enseñaba este curso específico, era el único que realmente podía ayudarlo. Así que tratando de hacerlo correcto como maestro, tuve una reunión con el director, Kevin y su madre, y le sugerí que tal vez necesitara tutoría para reducir la presión. Kevin parecía indiferente al principio, pero su madre y el director parecían realmente contentos de que estuviera dispuesto a hacerlo. Así que cada martes y jueves me quedaba después de clases específicamente para ayudarlo con tutoría. Intentó mantener la apariencia arrogante al principio, pero comenzó a relajarse cuando se dio cuenta de que no estaba obteniendo una reacción de mí y no había nadie más allí para impresionar. Las primeras semanas fueron geniales, realmente comenzó a cambiar. Estaba mostrando una mejora real en su trabajo. Incluso estuvo esperando afuera de mi salón de clases al final del día algunas veces, listo para trabajar. Estaba emocionado y el director también lo notó. Una semana al final de la sesión de tutoría me dio un regalo. Dijo que era para agradecerme por tomarme el tiempo con él, ya que nadie más lo había hecho antes. Era una taza en forma de manzana. Le agradecí y le dije que eso era para lo que estaba allí, para ayudar a todos mis estudiantes. Cuando empezaba a salir de mi salón, extendió su mano para estrechar la mía. Sin pensar en nada malo, extendí la mía para hacer lo mismo. Eso fue un error. Me acercó más y me agarró. Era un chico grande, muy alto para su edad, y lejos de ser pequeño, y en ese momento yo era de constitución pequeña y apenas medía un metro sesenta y uno. Pude apartarlo, aunque, y le dije que había cruzado la línea. Él dijo que pensaba que eso era lo que yo quería. Quería ayudarlo tanto y estar solo con él. Me enfadé. Sé que aún así no debería haberlo hecho, pero le dije que yo era su maestro y nada más. Estaba allí para ayudar a mis estudiantes a pasar y ya está. Le dije que se fuera. Él salió de la habitación hacia atrás, mirándome todo el tiempo. Y una vez que estuvo fuera de mi vista, fui y cerré con llave la puerta y llamé al director para contarle lo que acababa de suceder. Llamó a la policía y tuvimos que presentar un informe, pero luego tuve que elegir si presentar cargos y decidí no hacerlo. Sé que tal vez fue estúpido, pero no quería agregar problemas a Kevin y a su madre. Nuevamente, estuvo fuera de clase y esta vez pareció ser para siempre. Terminé consiguiendo un asistente de profesor, la elección del director, y él me ayudó a hacer los paquetes para Kevin el resto del año escolar fue bastante tranquilo. Los niños parecían haberse dado cuenta de que algo había pasado y eran directos en mis clases. Definitivamente no era algo malo, pero extrañaba algunas de las bromas y la diversión que teníamos. Sin embargo, hacia el final del año escolar, los exámenes finales tenían que ser tomados en el sitio. No teníamos computadoras para llevar a casa en ese momento, así que tenían que venir en persona. Sería después del horario escolar y no estaría solo con él. Le di a mi asistente toda la información y el paquete que necesitaba y él lo llevó a mi salón mientras yo esperaba en la sala de profesores. Pareció ir bien. Mi asistente Andrés me dijo que cuando llegó parecía bien, pero cuando entró al salón parecía molesto o enojado. Se sentó allí por un tiempo antes de empezar, hasta que Andrés le preguntó si tenía alguna pregunta. Cuando terminó, prácticamente lanzó los papeles a Andrés, agarró su mochila y salió por la puerta. Comenzó a revisar el examen final y ahí fue cuando me llamó a mí y al director al salón. Andrés iba a revisarlo para asegurarse de que no hubiera ningún sesgo o algo así, pero debido al contenido, sintió que era importante mostrármelo a mí y al director. Kevin parecía haber pasado por alto y respondido las preguntas en las que habíamos trabajado juntos, pero las que había hecho fuera de clase tenían cosas aleatorias escritas en ellas. Había obscenidades escritas por todas partes, preguntas tachadas o imágenes gráficas. Incluso se aseguró de etiquetarlas como siendo yo. El director salió a buscarlo y en lugar de encontrarlo encontró su mochila tirada en la basura, puesta junto a la puerta. Lo peor fue dentro de ella. Tenía un cuaderno de cinco materias, un par de bolígrafos y lápices rotos y mordisqueados, así como un enorme cuchillo de cocina y una cinta adhesiva. De nuevo tuvimos que llamar a la policía y a su madre, y la peor parte fue que no había regresado a casa aún. Tuve que tener un policía que me acompañara a mi auto y me siguiera a casa, y esa noche lloré. Tenía miedo por mí mismo por culpa de este chico. Tenía intenciones, y cuando fue solo Andrés en la habitación, sus planes se arruinaron. Sé que acabó yendo a una escuela de menores, pero simplemente me asustó y no quería que se me pusiera ninguna etiqueta, así que decidí renunciar. El director me aseguró que no sospechaba que hubiera hecho algo malo y dijo que era bienvenida a regresar, pero simplemente no podía. Me fui a una escuela primaria. Hay mucha menos pelea o al menos menos pelea que no puedo controlar. Nunca te mudes con un hombre o una mujer que no hayas conocido personalmente. Tuve un compañero de cuarto infernal de esta manera. Ese hombre me torturó psicológicamente cuando rechacé sus avances sexuales. Luego me robó miles de dólares con el tiempo. Incluso usó mi cuenta de Amazon para abrir una cuenta. Obtuvo parte de mi información personal, como mi número de seguro social, etc. Una vez que me fui después de llamar a la policía para que me ayudara a irme, él apareció en la tienda de Apple donde estaba justo un día después de que me fui. Aunque me fui para vivir en la calle sin tener familia ni amigos, ya que fui severamente abusado cuando era niño y he estado solo desde los 14 años, estaba acostumbrado a sobrevivir en las calles durante periodos de tiempo. Fui un millón de veces más feliz de lo que jamás había sido en su bonito apartamento, rodeado de cosas bonitas y un coche elegante. Me sentí tan aliviado incluso solo viviendo en un garaje de concreto. Fui un millón de veces más feliz durmiendo en el concreto con una almohada hecha de una toalla y una manta pequeña en el frío y el calor que nunca viviendo allí con él. Pasaba su tiempo torturándome psicológicamente y no me arrepiento de haberme ido en absoluto. Golpeaba la pared frente a la mía todas las mañanas y tarde en la noche para despertarme de golpe. Tiraba piedras o golpeaba mi ventana en medio de la noche para asustarme y luego mantenerme en vilo. Me daba extrañas golosinas y ositos de peluche como si estuviéramos saliendo. Incluso ordenó artículos de amor acosadores desde mi propia cuenta de Amazon. ¿Quién gasta tanto en un adorno navideño que dice siempre te amaré y seguiré? Si iba al baño corría y golpeaba la puerta tan fuerte y de repente que sonaba como si estuvieran derribando una puerta. Robaba mis cosas y las dejaba solas por un segundo así que no tenía forma de salir si tenía planes. Luego las devolvía una vez que las mencionaba o cuando ya era demasiado tarde para mis planes. Esta era una forma en que me mantenía en casa. Si recibía correo o un paquete me interrogaba decía ¿Qué ordenaste? Necesito saberlo como si me perteneciera o algo así. Hacia el final estaba poniendo puertas y muebles contra la puerta porque había forzado la cerradura de mi dormitorio antes cuando no estaba y cuando me despertaba a veces faltaban cosas o estaban movidas de manera extraña. Así que sé que estaba merodeando mientras yo dormía. Era un completo loco y no pondría nada más allá de él ya que me mostró lo psicótico que era. Si estaba feliz o de buen humor empezaba a criticar y mirar con detalle mi cuerpo mi cabello, mi cara, mi comportamiento, mi voz cualquier cosa que pensara que me inseguridad. Incluso desarrollé un trastorno alimentario porque siempre hacía esto y se burlaba y se reía de mí cuando hacía o comía algo. Cada vez que salía de mi dormitorio él salía corriendo de su habitación para pararse justo detrás o cerca de mí como un perro extraño que te sigue por todas partes. Incluso orinaba en mis productos para el cabello mis productos para el cuidado de la piel y mis vitaminas. Tiraba la comida que acababa de comprar robaba mi dinero e incluso usaba mis tarjetas de débito. Incluso ordenó de 30 a 40 o más artículos en mi cuenta de Amazon sin mi conocimiento ni consentimiento. Fue lo más extraño. Si alguien más hubiera pasado por esto se volvería loco. Todavía tengo problemas para creer que estas cosas sucedieron ya que fue tan loco pensar que alguien es tan loco como para hacerlo. Esto sucedió hace un par de años a mí y a otras dos amigas. De 21 años en la actualidad y todas mujeres probablemente teníamos 17 en ese momento. Era verano y teníamos planes de ir a casa de una amiga. Hay un parque que está a mitad de camino entre la mía y la de ella. Así que mis amigas y yo decidimos que sería agradable sentarnos en esta cabaña en el parque y fumar en el camino a casa de nuestra amiga. Esto fue por la tarde así que ya estaba oscureciendo y el tiempo pasó y ya estaba lo suficientemente oscuro como para que se encendieran las luces de la calle. Es importante para la historia explicar un poco cómo estaba situada la cabaña en el parque. El parque tenía forma de un gran círculo alrededor del lago así que la cabaña en la que nos sentamos tenía dos entradas desde el lado izquierdo y derecho. Estas entradas luego se conectaban con el camino principal del parque. La cabaña está abierta y solo tiene bancos en círculo y un techo pero es al aire libre si eso tiene sentido. De todos modos las luces de la calle del lado derecho no funcionaban así que estaba extremadamente oscuro en ese lado. Mis amigas y yo estábamos charlando y la gente pasaba como de costumbre nada extraño. Entonces este hombre viene desde la izquierda y camina muy lentamente. Normalmente esto no me llamaría la atención pero es verano recuerden y él tenía un largo abrigo grueso con un sombrero de copa que tenía una pluma y gafas de sol. Caminaba súper lento hacia la oscuridad y simplemente se quedó parado en la oscuridad. Pude distinguir una silueta parada allí. En este punto todas mis amigas también estaban calladas y nos sentíamos incómodas porque todas éramos chicas. Luego el hombre comienza a caminar de regreso hacia la luz de la calle que tenía luz en el lado izquierdo. Luego se queda allí un par de segundos mirándonos de nuevo y luego procedió a caminar lentamente por el camino hacia la cabaña aún mirándonos. Pensamos que tal vez simplemente pasaría y quería asustarnos pero no. Luego se sienta frente a nosotras y comienza a hablar. Para dar contexto vivimos en Bruselas así que comenzó a hablar en francés y dijo que noche encantadora señoritas. Hablamos y entendemos francés pero en ese momento sabíamos que era más inteligente pretender que no lo hacíamos así que simplemente dijimos sorry inglés. Podías ver cómo se ponía nervioso y enojado. Comenzó a despotricar sobre cómo deberíamos hablar el idioma del país y cómo los estúpidos ingleses piensan que son mejores que todos los demás. Como dije estaba bastante enojado mientras decía todo esto. Comencé a decirles a mis amigas que probablemente deberíamos irnos ahora ya que nuestra amiga nos esperaba en su casa pronto ya que mis otras amigas también estaban asustadas. En el momento en que dije eso dijeron que sí y comenzaron a caminar por el camino hacia el parque principal pero dejaron sus bolsas y todo y tuve que llamarlas para que volvieran y vinieron corriendo y mientras reuníamos rápidamente nuestras cosas él simplemente nos miraba. Recolectamos nuestras cosas y luego comenzamos a caminar cuando de repente escuchamos oye oye vuelvan aquí. Nos dimos la vuelta para verlos sosteniendo la lata de Coca-Cola que mi amiga había tirado y dijo que no deberíamos ensuciar y que volviéramos y la tiráramos. Comenzamos a correr en ese momento y no miramos hacia atrás en todo el camino hasta la casa de mi amiga. Estábamos tan asustadas y nerviosas que pensamos que nos seguiría o algo así y cualquier persona que caminara detrás de nosotras nos causaba pánico. Lo que más nos asustó fue que tenía las manos en los bolsillos todo el tiempo y en el momento en que levantó la lata de Coca-Cola había algo más en su mano que brillaba con la luz de la calle que ninguna de nosotras pudo distinguir pero asumimos con la forma del objeto y la manera en que brillaba con la luz y también su comportamiento y su mano en su bolsillo todo el tiempo así como que nos llamaba para que volviéramos pensamos que este tipo tenía un cuchillo nunca hemos vuelto a ver a ese hombre desde entonces y todas nos negamos a pasar por esa área por la noche ahora realmente nos asustó sé que esta historia puede no ser tan espeluznante como algunos de los otros relatos aquí pero esto ha quedado en mí y en mis amigas durante un tiempo lo hemos llamado el hombre del sombrero no estamos seguras de lo que habría hecho ese hombre si nos hubiéramos quedado más tiempo o hubiéramos vuelto para tirar la lata de coca cola pero me alegra que no lo hayamos descubierto manténganse seguros por ahí nunca se sabe las intenciones de la gente soy bastante torpe y puedo tener dificultades para hacer amigos debido a mi timidez así que a finales de 2019 y principios de 2020 decidí unirme al club de calabozos y dragones o más conocido en inglés como Dungeons and Dragons de mi sexto año me enganché y el hecho de que conocí a una chica muy encantadora allí a quien llamaré Florencia lo hizo todo más agradable era el tipo de nueva amistad en la que todo lo que quieres hacer es pasar tiempo con tu nueva mejor amiga así que cuando Florencia me pidió unirme a su grupo de calabozos y dragones estaba emocionada realmente me gustaba ella comenzó un poco torpe al igual que yo pero era realmente dulce y comprensiva y terminamos teniendo muchos de nuestros intereses más frikis en común la primera vez que salimos solas fue mucho más incómoda de lo que esperaba por supuesto ya que solo habíamos sido amigas durante un par de semanas así que sabía que sería un poco incómodo pero no esperaba que resultara tan desagradable no parecíamos hacer clic por alguna razón todo estaba bien cuando estábamos en grupo pero a solas Florencia era extraña de repente me ignoraba por completo sin razón alguna hacía chistes muy extraños pero de manera seria dejando la pausa un poco demasiado larga y luego reía además de otros extraños comportamientos esto fue justo antes de que dejara el sexto año temprano debido a razones personales no fue súper desalentador quería acercarme más a ella creyendo que una vez que se acostumbrara a mí tal vez se calmaría un poco pero vaya estaba muy muy equivocada una vez que dejé oficialmente la escuela Florencia se volvió intensa comenzó pidiendo reunirse cada dos o tres días teniendo en cuenta que ya había comenzado a trabajar a tiempo completo en este punto y tenía muy poco tiempo para ver gente lo cual estaba bien porque ella entendería que estaba ocupada verdad incorrecto comenzó a molestarse y enojarse a un nivel inapropiado por ejemplo me pedía que le enviara una foto de mi calendario para demostrar que estaba demasiado ocupada para verla y incluso cuando podía ver que estaba lleno comenzaba a intentar manipularme y hacerme sentir mal por no poder verla me enviaba mensajes como te amo pero eres tan difícil de ver llamándome su mejor amiga y diciéndome que estaba llorando porque no podía verme estas conversaciones sucedían alrededor de dos o tres veces por semana y honestamente comencé a sentirme inquieto en este punto solo nos conocíamos desde hace dos o tres meses y nos habíamos reunido solas alrededor de cinco o seis veces y nos habíamos visto casi todos los días en la escuela antes de mi partida mi creómetro había comenzado a subir pero no estaba en el punto en el que quisiera terminar la amistad claro era molesto lo posesiva que era pero no era como si me estuviera acosando aún me distancié un poco de ella por mi propia cordura ya que su necesidad había aumentado progresivamente y estaba afectando mi salud mental pero aún quería ser amiga de ella bajo todo Florencia realmente era encantadora pero eso cambió cuando ella vino a mi casa por primera vez cuando aún vivía con mis padres Florencia llegó mucho más tarde de lo acordado lo que me molestó un poco ya que sabían que al día siguiente tenía trabajo pero no fue gran cosa y ahí es cuando comenzaron los comentarios realmente incómodos la casa de mis padres es muy bonita grande tienen un gimnasio un jacuzzi un hermoso jardín etcétera y en este punto estaba acostumbrada a que mis amigos hicieran un par de comentarios como wow tu casa es tan bonita o maldición me encanta tu casa mi favorito fue probablemente cuando mi primo comparó los tamaños de las casas con un dingo de caballo eso sí es gracioso pero Florencia ella no paraba ella mencionaba lo grande o lo bonita que pensaba que era mi casa en cada otra oración lo que luego se desarrolló en críticas a la casa y al trabajo de mis padres constantemente diciéndome que estaba mostrando la riqueza de mis padres en su cara o que mis padres obtenían su dinero porque se aprovechaban de niños vulnerables por favor tengan en cuenta que no había hablado sobre el dinero de mis padres ni sobre la casa familiar en esta conversación porque hablar de cosas privadas como esa es muy incómodo para mí luego comenzó a ponerse aún más extraña pidiéndome que acurrucáramos y que hiciera cucharita y diciéndome que no podía escapar hablando de si realmente estaba feliz con mi novio y luego haciendo chistes que no se sentían como chistes a mi costa estaba muy incómoda y mis padres también lo notaron así que después de ese día le dije que estaba demasiado ocupada para reunirnos así que dejara de pedirme que lo hiciéramos bueno ella no lo hizo comenzó a hacer chistes de que como no la vería simplemente aparecería en mi casa y me tomaría por sorpresa incluso cambió su ruta de trote para pasar frente a la casa de mis padres todos los días luego comenzó a enviarle mensajes a mi novio fue completamente de la nada ni siquiera le había dado un nombre en las redes sociales o le había hablado realmente de mi relación con él fue muy incómodo para todos los involucrados y mi novio obviamente no estaba interesado en ser su amigo debido a lo incómoda que me hacía sentir le decía cosas como necesitas mi permiso para salir con ella porque soy su mejor amiga y tienes que ser amigo mío y agradarme porque soy su mejor amiga no somos mejores amigos ella me inundaba el teléfono con mensajes y yo respondía alrededor de dos veces al mes estaba completamente agobiada fue tan extraño pero cuando recibí la captura de pantalla de su conversación de parte de mi novio porque él estaba asustado me enfadé la captura de pantalla me mostraba una conversación muy unilateral de su parte donde de repente le decía que lo amaba no sabía qué decir y él tampoco así que la enfrenté Florencia intentó darle la vuelta y dijo que imposible me di cuenta de que habías hablado de mí sin mi consentimiento estoy desconsolada fue surrealista le dije que había mencionado que nos habíamos reunido y que ella era una amiga de la escuela lo cual era cierto y por supuesto le había dicho que me hacía sentir incómoda pero ella no lo sabía y la conversación terminó allí luego se fue a la universidad y no hablamos por un tiempo fue tan relajante toda la ansiedad alrededor de la situación desapareció Florencia había hecho nuevos amigos y yo estaba libre pero cuando volvió a casa por navidad todo comenzó de nuevo y toda esa ansiedad regresó estaba pasando por un momento muy difícil así que mi mamá y yo nos fuimos por unos días pero cuando no respondía Florencia durante tres días porque estaba ocupada se volvió loca me enviaba mensajes por todas las redes sociales que tengo Instagram Snapchat Discord mensajes de texto y más los mensajes comenzaron normalmente preguntando si podíamos reunirnos y que ella estaba en casa de la universidad pero gradualmente se volvieron enojados y no voy a mentir fue aterrador le creí cuando dijo que simplemente aparecería en mi casa y estaba aterrada de que le hubiera pedido a mis amigos mi dirección bajo el pretexto de que se me había olvidado dársela ya que habían amenazado con hacerlo en forma de broma antes se sentía obsesivo y no sabía qué hacer no dejaba de enviarme mensajes y se convirtió en un flujo constante de mensajes inquietantes así que exploté con ella le dije que este comportamiento era inquietante y que nunca me habían hecho sentir tan incómoda por alguien y que ella no tenía límites y que tenía miedo por los chistes con amenazas disfrazadas que había hecho lo terminé diciendo que no quería volver a verla y que por favor dejara de enviarme mensajes podría haber sido definitivamente más amable al respecto pero eso nunca pareció funcionar en nuestras conversaciones anteriores cuando tuve que defender por qué estaba ocupada y no podía verla su respuesta fue tan extraña se volvió increíblemente apologética luego se enojó luego comenzó a intentar manipularme para encontrarnos luego a disculparse y a menospreciarse y luego a decirme que me amaba estaba harta de todas sus tonterías y comportamientos extraños me sentía mal por ella y había querido ser su amiga tanto pero ella era obsesiva y dominante y aunque intenté hacer que funcionara durante tanto tiempo terminó alejándome por su comportamiento le deseo todo lo mejor y espero que reciba ayuda por lo que sea que le esté sucediendo pero amiga acosadora y espeluznante definitivamente no eres mi tipo de persona por favor mantente alejada de mí no eres mi tipo de persona